Música 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 También meadenó a Turaqsa Center que me dieron Daltmon, donde hablo Abdullai Serdi. Mi nombre es ingeniero Serdi. Este me ha conocido y me ha conocido. Pero nos compañeros, los que yo le he conocido. La familia de la familia es un hijo de la familia. presenté mon aladji djallon on me n'a pas de monta me n'yórañé kote palacio bari pour mener yom boba n'yepa te wetehifi aksumaraka juna hamne pamoudou fall monti papa mongi boka tibis pt manlena nane kuneka bismillah a broresi n'yomé n'yobé bistougat n'amnada n'yom te wetehifi qu'on képa kune n'yomé nana bismillah tibis bwimaka bi n'a hamne mohara lindadjé bifié kuneka hamna La historia de todos los que nos han llegado a ser un desigualdad que nos han llegado a ser una de las tres partes. Así que la ciencia está en la vida. Y es que la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida y la vida es la vida. Este es el hermano. y a todos los que están en la ciudad de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vara Stiles, Vara Stiles! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sabe, no sabe, no sabe No sabe, no sabe, no sabe Casamos Tindo malatado, no sabe si se Tindo malatado, no sabe si se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama Yasin? Gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.